Y un hombre fue baleado hoy en un edificio de apartamentos en la ciudad de Miami. Victoria Joseph tiene los detalles. Gracias, muy buenas noches. Una presunta discusión terminó con la vida de la víctima quien fue baleada en el lobby de un edificio. Las autoridades continúan investigando qué sucedió. Esto fue algo personal, eso es lo que pensamos en este momento. El tiroteo ocurrió a la una y media de la madrugada de este jueves en un condominio ubicado en la intersección de la calle 26 y la Biscayne Boulevard. De acuerdo a las autoridades, al llegar al edificio encontraron a un hombre herido de bala que fue declarado muerto en el lugar. Un hombre de la raza negra de 20 y pico años fue baleado y desafortunadamente perdió su vida aquí en este edificio blanco que ves atrás de mí. Todavía es un rompecabezas de investigación. No sabemos quién son las personas responsables por este crimen. Mientras continúan revisando las cámaras de vigilancia del área en busca de más información, la policía ha entrevistado a varios testigos y tienen a una persona de interés bajo custodia. Estamos revisando cámaras a ver si hay algún video, pero como siempre le pedimos al público su ayuda. Esto es algo que no es muy común en esta zona. Si alguien vio algo, tienen algún tipo de información, por favor ayúdenos para capturar a la persona o personas responsables por este crimen. Residentes del área manifestaron sentirse consternados ante lo ocurrido y es que el vecindario se caracteriza por ser tranquilo y amigable para los peatones. Es un área relativamente tranquila, callada. Las personas caminan todo el tiempo por aquí sin ningún tipo de peligro. Los niños siempre han estado bien protegidos. ¿Qué nos asombra? Estamos todos completamente consternados con lo que ha pasado. Me sorprende bastante. Esto es un área demasiado tranquila. Siempre podemos transitar y estar sin ningún problema en la calle. Nunca he tenido problemas, por ejemplo, en la parte del parque o de aquí del restaurante. Y sí, la verdad es preocupante, por un lado, por la seguridad y sí queda uno como consternado a esa situación. Cuando yo vivía aquí no se pasaba esto tanto así. Pero me extraña de que ahora tanto muerto por en este edificio. No sé qué será. Será que el problema de los de ese yo. Cualquier información es de utilidad para la investigación que llevan adelante las autoridades. Si usted sabe algo más, no duden en contactar la línea de alto al crimen al 305-471-8477. Para América Noticias, les informó Victoria Joseph. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!